¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y sí, tengo la misma ropa que el video anterior porque tenía que grabar mucho ese día, ¿ok? Y en el video de hoy les cuento que estoy muy feliz porque hice una colaboración con la página Bell Lily y les voy a mostrar algunas cositas que me mandaron. Ustedes saben que cuando yo hago una colaboración soy 100% sincera con ustedes. Si me gusta algo, se los digo. Si no me gusta algo, también se los digo. Así que sin nada más que decirles, ¡vamos a comenzar! Vamos a dejar los accesorios que fueron mi parte favorita para el final. La primera prenda que les traigo es un kimono y yo ya tenía como un blazer y un pantalón con este estampado. Por eso me encantó y decidí pedir el kimono en el mismo estampado. Les voy a dejar una foto para acá cuando usé el pantalón y la gente se volvió loca y me preguntó. Es este de aquí. Tiene manga larga, como medio manga larga, una campanita. Yo lo pedí en talla M. Es un color como meloncito, va totalmente con mi Instagram. No es tan largo como me gustaría, pero yo también soy un poco alta. Entonces, si tú no eres tan alta, este kimono te va a ir perfecto. La tela es como una... es una tela rara, es 100% poliéster, no tiene nada de algodón. Es como para ir a la playita o para ir a algún lugar en verano. Yo tengo un viaje ahorita y estoy feliz. De hecho, me voy a tomar una foto y se las voy a poner en Instagram y voy a usar este kimono de aquí. Luego, como ya se está acercando el invierno, en verdad ya terminó casi el verano, estamos como en otoño. Me pedí este cardigan y este lo pedí en talla L. Pero les cuento que no me ha gustado tanto. Si le tuviera que dar un puntaje, le doy como 5. No sé si me lo voy a poner porque, mira, no es tan grande, es L. Y no es tan grande. Esta es la parte de adelante, o sea, esto. Y pensé que era mucho más largo. Les voy a dejar la foto original aquí y lo que me llegó. Entonces, no sé. Y me queda... es L. Yo sé que soy alta, ¿ok? Yo sé. Pero miren, es L. Y miren la manga donde me queda. Me falta como todo esto. Entonces, no sé, no sé, no sé. Pero con todo malo siempre viene algo bueno. La siguiente prenda que les voy a mostrar la amo. La amo demasiado. Es esta como... Es como una chompita de pelos, blanco. Es como crop top, suavecito, riquísimo. Un cuello alto que amo. Siento que sale demasiado elegante. Me lo voy a poner con un pantalón a la cintura. Y unas botas como color camel. No sé, ya lo estoy como alucinando. Y no sé cómo me lo voy a poner. Pero no sale lo rico que es esto. Yo se los recomiendo 100%. Es bastante ancho como podrán ver. Voy a tratar de ponerles la foto de cómo era y cómo me llegó. Este me llegó tal cual. Y no saben cómo lo amo. Y miren esas mangasas. No. Estoy obsesionada. Tienen como un puñito acá. Mi cámara está demasiado como expuesta. Y me veo más blanca de lo normal. Y esto se ve más blanco. Espero que lo puedan ver, ¿ok? La siguiente prenda que les voy a mostrar es un set de tres piezas. No me gustó mucho. No estoy muy feliz con esta prenda. Porque yo lo pedí en talla L. Es un buzo. Este es el top. Y yo quería que me quede súper grande. O sea, como que quería que esta sea mi prenda de invierno. Esas que usas como que cuando estás trabajando en tu casa. Y necesitas como comodidad. Y que sea algo grande y gigante. Así. Ya. Yo quería ese tipo. Eso es lo que yo me imaginé. El pantalón es así. La tela por adentro es suavecita. Riquísima. Se ve medio transparente. Este es el pantalón. Es corto. Es como si fuera un capri. Que a mí me llega más o menos arriba del talón. Un poquito más arriba del talón. Sí. Tiene como estas letritas acá. Que no se ven de tan buena calidad. Y también me llegó este chalequito. Para serles sincera. Yo no uso chalecos. Para nada. O sea, por lo menos. No de este material. Viene como con un forro naranja. No creo que voy a usar esta pieza. Pero seguro usaré estas dos como para. Dormir. Esta no sé. Porque siento que va a ser demasiado incómodo. Voy a ver qué tal me queda. Todavía no me las pruebo. Y ahora vamos a ir con los accesorios que me encantaron. Los amé muchísimo. ¿Ok? Voy a comenzar con esta carterita de bambú. Y viene como que... Esta es como el asa que viene. Tú lo puedes cambiar de hecho. Si a ti no te gusta este estilo. Son como con bolitas de encercánica. Es lo que está adentro. Con una tela. Y miren esta belleza. ¿No les encanta? Por acá las abres. Obviamente, si queréis a ver cosas chiquitas. No te va a servir. Pero lo que yo planeo hacer es hacer una bolsa. Y como que con una pita que jales. Y se cierre. Y poner las cosas adentro. Como les digo, ya tengo un viaje ahorita. Creo que cuando ponga esto ya voy a estar de viaje. Me voy a Huacachina. Y voy a usar esta carterita para tomarme fotos. Para que se vea cool. No sé. Me encanta. Y a este le doy un rotundo 10 de 10. La amé. Y huele a bambú. Huele a madera. No sé. Lo último, pero no menos importante. Acá está el accesorio. Y todas las piezas. Y de todas las piezas. Fue mi favorita. Y son estas botas negras altas con taquito. Son como de una gamusita. Vienen acá como estas tiritas. Como para ajustar. No saben. No saben lo que son. Son demasiado bonitas. Ya me las probé. Me quedan arriba de la rodilla. Tipo, no tienes problemas si eres alta o no. Fácil si eres baja. Lo puedes ajustar también. O sea. No creo que sea un problema. Pero díganme si no es demasiado bonita. Yo ya estaba planeando comprarme una desde el año pasado. Pero aproveché la oportunidad. Y las pedí por aquí. Y se ven que son como de buena calidad. Como si las hubieras comprado. No sé. Pues en el jockey. Las amo. Y no puedo esperar a enseñarles. Cómo las voy a combinar. Y ahora que me acuerdo. Me debió llegar un vestido. Que todavía no me llegó. Pero igual cuando me llegue. Se los voy a enseñar de todas maneras. Por Instagram. Y bueno gente. Después de unos días. Llegó el vestido. Fue mi culpa. Porque lo pedí en talla L. Y me quedaba gigante. Parecía embarazada. Literalmente. Pero el vestido es bello. Y si ustedes lo eligen en su talla. Les quedaría demasiado lindo. Me encanta el detalle de las mangas. Y bueno. Ese fue el vestido. Así que. Déjenme en los comentarios. Qué tal les pareció. Mis prenditas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like. De suscribirse. Y vayan a chequear. Mi canal de vlogs. Que tengo con mi bello esposo. Eso es todo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!